Estos patrones electrónicos, tanto el del año como el mes y el tema del año, debieran de motivarnos a meditar sobre ellos, a meditar, a ver lo que significa, porque finalmente el patrón electrónico del mes de agosto es algo que ocupamos energizar, algo que ocupamos vivenciar. Se los he puesto de nueva cuenta para que ustedes lo puedan ver. La inteligencia guía dentro de mi verdadero ser es la esencia integral de lo divino y, por tanto, amor en acción. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de esto, de este patrón electrónico? Que ocupamos la conexión, ocupamos seguir la guía de nuestra presencia yo soy, de nuestro Cristo, para poder poner el amor en acción. Eso es lo que nos está planteando. Recordarán ustedes que en la sesión anterior, la semana pasada, veíamos cómo el maestro Hilarion nos recomendaba cómo entrar en contacto con este santo, con ese santo ser crístico de cada uno de nosotros. podrían revisar ese discurso que ya les dije apareció en los journals de El Puente a la Libertad, a la Libertad Espiritual, en el año, en marzo del noventa y cuatro. O bien podrían revisar la plática de la semana pasada que ya está en YouTube. Hoy, como les decía, es un discurso que se llama Iluminado Respeto. Y este discurso dice Permitan que este año sea dedicado a crear y expandir un momento de iluminado respeto a la presencia de yo soy el que yo soy. El respeto iluminado tiene cuatro componentes mayores, cada uno de los cuales exploraremos. De repente, se nos puede antojar que esto es algo que por lo menos yo no lo había escuchado. O no de esa forma. Pero bueno, veamos qué más contiene el discurso. Pedir El primer paso en el proceso de Iluminado Respeto ocurre cuando se refiere en cada tema, grande o pequeño, a la sabiduría de nuestro Santo Ser Cristo. Comparando este proceso con el del Santo Aliento, es la acción de inspirar la luz en cada faceta de la vida diaria. El primer paso en el proceso de Iluminado Respeto ocurre ocurre cuando se refiere en cada tema, grande o pequeño, a la sabiduría de nuestro Santo Ser Cristo. Comparando este proceso con el del Santo Aliento, es la acción de inspirar la luz en cada faceta de la vida diaria. Pedir, 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 pedir. El pedir es inhalar. Equivale a inhalar en el Santo Aliento. Dice, Esperar. Luego, absorban la luz de lo divino, mientras hacen una pausa y descansan en el silencio. El tiempo de espera puede tomar momentos, días, años o vidas. Así, esta es la fase de respiro o suspensa. Que necesitar paciencia y confianza en la presencia del yo soy, toda divina sabiduría, saldrá desde la divina presencia del yo soy, en perfecto orden divino, abarcando un poco las facetas de la situación amada. Inspiramos, es decir, pedimos, retenemos, es decir, esperamos. Y la espera, la espera puede ser, nos dice el discurso, el maestro, en este discurso, nos dice, puede ser, puede tomar momentos, días, años, o vidas. De repente nosotros pedimos y queremos que ya, de repente pedimos y pensamos que hacerlo por dos meses es suficiente. recordarán, mejor continuamos con esto. Es decir, vamos en el pedir, inspirar, en el esperar, retener. tercer paso, tercer paso, discernir. Mientras esperan dentro del silencio, la luz se expandirá a través de vuestra conciencia, capacitándolos para discernir la expresión de lo divino, cuando la respuesta sea ofrecida. ¿Cuándo la respuesta sea ofrecida? exhalar, 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 es el tercer, el tercer paso del santo aliento, exhalar, equivale, en este, iluminado respeto, a discernir, a discernir, mientras, dice, mientras esperan, dentro del silencio, la luz se expandirá a través de vuestra conciencia, capacitándolos para discernir la expresión de lo divino, cuando la respuesta sea ofrecida. ¿Qué significa? significa, que mientras esperamos, uno ocupa discernir, sobre la, el cómo, más bien, dice, discernir la expresión de lo divino, cuando la respuesta, sea ofrecida. Normalmente, cuando pedimos, eso, pero como no discernimos, no alcanzamos a ver esa respuesta. ¿Qué significa? No nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? De que de repente, ya tenemos la respuesta. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta, de que esa respuesta, ya está, ya está allí? Me dicen aquí en la sala, el destino me dice, que porque la, la respuesta que estamos recibiendo, no es la que nosotros hemos ideado. no es la que estamos esperando. No es la que estamos esperando. Discernir, precisamente, se refiere a estar alertas, estar observando. Estar, por eso dice, esperen dentro del silencio. silencio. Porque si no estamos en silencio, si estamos llenos de ruido, si estamos en el ajetreo, ni cuenta nos vamos a dar. Ocupamos estar como esos lagos, tranquilos, que sus aguas se vuelven esos grandes espejos y que cuando una minúscula pluma cae sobre su superficie, de inmediato genera ondas que nosotros podemos observar. Así ocupamos estar. Difícilmente, si estamos como los rápidos, de esos ríos caudalosos, esos ríos con sus rápidos, ahí puede caer el edificio más grande, ni cuenta nos vamos a dar. Ocupamos estar en el silencio. Mientras esperan dentro del silencio, la luz se expandirá a través de vuestra conciencia, capacitándolos para discernir la expresión de lo divino cuando la respuesta se ofrece. es decir, ese momento de la absorción, ese momento de la espera, es precisamente para dar oportunidad que esa luz se expanda a través de nuestra conciencia y nos dé la posibilidad y nos dé la posibilidad para poder, nos dé los elementos para discernir la expresión de lo divino cuando la respuesta está. Entonces, primer paso, pedir, primer paso en el proceso de iluminado respeto ocurre cuando se refieren en cada tema, grande o pequeño, a la sabiduría de nuestro santo ser clínico. Comparando este proceso con el del santo aliento, es la acción de inspirar la luz en cada faceta de la vida diaria. Inspirar la luz en cada faceta de la vida diaria. Segundo paso, esperar. Luego, absorben la luz de lo divino mientras hacen una pausa y descansan en el silencio. El tiempo de espera puede tomar momentos, días, años o vidas. Así, esta es la fase de respiro o suspenso. Que necesitar paciencia y confianza en la presencia del yo soy. Toda vida, perdón, toda divina sabiduría saldrá desde la divina presencia del yo soy en perfecto orden divino abarcando todas las facetas de la situación amada. Les digo lo siguiente. Tercer paso, dice en mí, mientras esperan dentro del silencio, la luz se expandirá a través de vuestra conciencia, capacitándonos para discernir la expresión de lo divino cuando la respuesta sea ofrecida. Cuarto paso, actuar. Finalmente, la unión con la mente divina los capacita para proyectar la luz fuera de nuestra propia aura, creando la divina manifestación y ajustando todas las circunstancias externas. Finalmente, la unión con la mente divina los capacita para proyectar la luz fuera de vuestra propia aura, creando la divina manifestación y ajustando todas las circunstancias externas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que? La pregunta que se me ocurre finalmente ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? De precipitar. ¿Qué es lo que precipitamos? ¿Qué es lo que ocupamos? Estar claros de qué es lo que estamos precipitando primero. como esto es muy gordito, voy a volver a leerlo. Pedir. El primer paso en el proceso de iluminado de respeto ocurre cuando se refieren en cada tema grande o pequeño. fíjense, se refieren en cada tema grande o pequeño a la sabiduría de vuestro santo ser crístico. Comparando este proceso con el santo aliento, es la acción de inspirar la luz en cada faceta de la vida diaria. Esperar. Segundo paso, esperar. Luego, absorben la luz de lo divino. Mientras hacen una pausa y descansan en el silencio, el tiempo de espera puede tomar momentos, días, años o vidas. Así, esta es la fase festiva o suspensa, que necesitar paciencia y confianza en la presencia del yo soy. Toda divina sabiduría, toda divina sabiduría saldrá desde la divina presencia del yo soy, en perfecto orden divino, abarcando todas las facetas de la situación amada. Discernir, tercer paso, mientras espera dentro del silencio, la luz expandirá a través de vuestra conciencia, capacitándolos para discernir la expresión de lo divino cuando la respuesta sea ofrecida. Capacitándolos para discernir la expresión de lo divino cuando la respuesta sea ofrecida. Cuarto paso, actual. Finalmente, la unión con la mente divina los capacita para proyectar la luz fuera de vuestra propia agua, creando la divina manifestación y ajustando todas las circunstancias externas. Si ustedes observan, escuchan con detenimiento el discurso en estos cuatro pasos, en estos cuatro fases, van a ver que lo que estamos atrayendo hacia nosotros, atrayendo de la presencia yo soy, lo que estamos atrayendo es la sabiduría. ¿Qué es lo que conseguimos? Que esa sabiduría de la presencia yo soy se manifieste en nosotros. El primer paso en el proceso de iluminado receto ocurre cuando se refiere en cada tema grande o pequeño a la sabiduría de vuestro santo ser crístico. Comparando etcétera. Segundo paso, luego absorben la luz de lo divino mientras hacen una pausa y descansan en el silencio. El tiempo de espera puede tomar momentos, días, años o vidas. Así, esta es la fase de respiro que necesitar paciencia y confianza en la presencia del yo soy. Toda divina sabiduría saldrá desde la divina presencia del yo soy en perfecto orden divino, aparcando todas las facetas de la situación amada. Otra vez, otra vez, toda divina sabiduría saldrá desde la divina presencia del yo soy en perfecto orden divino. Dice el tercer paso, mientras esperan dentro del silencio la luz se expandirá a través de nuestra conciencia, la luz de esa divina sabiduría. me pregunta Ana María Quirós dice la presencia yo soy aquí en distancia por sobre nuestra cabeza se encuentra leí que se encontraba a 4.5 metros es así pero primero les diré una cosa ¿sí? aquí en la sala me dicen que 2 metros pero miren les diré una cosa ¿para qué nos sirve si está a 2 o a 4.5 o a 5 o a 6 metros? ¿para qué nos sirve? no sirve para nada lo que sí nos sirve es que estamos indisolublemente unidos a esa presencia eso es lo importante ¿qué importa si está cerca o si está lejos? en otros discursos que no están firmados hemos leído hemos leído que la separatividad la separación entre la personalidad y la presencia yo soy es una ilusión esa separación no existe por eso sin embargo nosotros terminamos en nuestra vida cotidiana sintiéndonos solos sintiéndonos sin auxilio cuando siempre siempre en todo momento de nuestra vida no importa que estemos haciendo la presencia yo soy y el cristo el santo ser va a estar con nosotros de gustos a mí me gusta que esté dentro de mí pero eso no es importante dice jenny lo importante es que está efectivamente Mauricio Zúñiga gracias José muy claro somos uno con la presencia Ana María Quiroz muchas gracias bueno decía discernir mientras esperan dentro del silencio la luz se expandirá a través de vuestra conciencia capacitándolos para discernir la expresión de lo divino cuando la respuesta sea ofrecida fíjense mientras estamos esperando en el silencio acuérdense el segundo paso es la espera si el segundo paso es la espera el primero es pedir el segundo es la espera y el tercero dice esperamos estamos esperando y ese esperar puede variar pero al final ¿qué esperamos? ¿qué estamos esperando? lo que estamos pidiendo pero realmente ¿qué es lo que vamos a recibir? lo que verdaderamente esperamos ¿qué es lo que verdaderamente estamos esperando? que incluso es inconsciente ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello lo que lo que vamos a recibir es precisamente esa luz proveniente de la presencia y que contiene esa sabiduría divina del santo ser crístico de la presencia yo soy ¿para qué? primero para poder discernir y poder reconocer la expresión de lo divino cuando la respuesta es ofrecida el cuarto paso actuar finalmente la unión fíjense la unión con la mente divina la unión ¿con quién? con la mente divina la unión la unión con la presencia con el santo ser crístico con la unión con la mente divina nos capacita para fíjense para proyectar la luz fuera de nuestra propia aura creando la divina manifestación y ajustando todas las circunstancias económicas finalmente ¿quién está creando? me dicen aquí en el salón el que está creando es la presencia me dice aquí Janet Dios nos dice Janet Dios finalmente la unión con la mente divina los capacita para proyectar la luz fuera de nuestra propia aura creando la divina manifestación y ajustando todas las circunstancias externas sin duda que tienen razón quien está creando es ese santo ser crístico es la presencia de Dios es eso esa mente divina pero solo esa creación solo se puede manifestar en el mundo de las formas ¿a través de quién? solo a través de la personalidad ¿y qué sucede? cuando nosotros estamos pidiendo estamos pidiendo la personalidad es el principal saboteador porque ya llevamos 60 días pidiendo para poder ir al aniversario de amantes de la luz y todavía no estamos concretos la personalidad brinca no tiene paciencia que es lo que nos decía en el segundo punto ¿no? no está en ese silencio está agitada está queriendo queriendo resolverlo ya dice necesitar paciencia y confianza en la presencia del yo soy gracias padre porque ya estamos en esa reunión de aniversario de amantes de la luz ¿cómo le va a hacer la presencia? ella lo sabe nosotros mantengámonos en silencio tranquilitos esperando con paciencia y confianza en el poder creador de esa presencia para que llegado el momento podamos proyectarlo como dice el cuarto punto los capacita para proyectar la luz fuera de nuestra propia aura creando la divina manifestación y ajustando todas las circunstancias externas me me emociona este discurso este iluminado respeto continúa el discurso cuando entran al gran silencio pasan a través de los dos primeros pasos de este proceso es decir el pedir ¿y cuál era el segundo? ¿cuál era el segundo? el primer paso es pedir y el segundo esperar cuando entran al gran silencio pasan a través de los dos primeros pasos de este proceso vuestra práctica espiritual personal está diseñada para asistirlos en los dos últimos componentes ¿cuáles son los dos últimos componentes? ¿cuáles son? de repente aquí hay una respuesta que dice dice Jenny si la presencia me lo permite si la presencia me lo permite ¿ustedes creen que la presencia no me lo va a permitir? más bien lo que hay que poner es si la personalidad me lo permite la presencia está siempre dispuesta a darnos todo lo que sucede es que la personalidad no está dispuesta los dos últimos sí la presencia de tu edad algo que nos sabemos para que si perdón no te escucho la presencia de tu edad algo que la personalidad es la que acuérdense ustedes que siempre pedimos en armonía para con todos me preguntan si la presencia nos va a dar algo que pueda ser no muy bueno pero yo les recuerdo que siempre que pedimos pedimos en armonía a veces tenemos miren partamos de un supuesto tenemos un conflicto legal estamos con una disputa de una casa ya va violenta pero hagamos el supuesto y nosotros hacemos todos los tratamientos posibles para que eso se resuelva el que eso esa apariencia se resuelva no significa necesariamente que se va a resolver como nosotros queremos porque no se va a resolver como nosotros queremos porque se se ocupa resolver en armonía para con todos en armonía para con todos y esa armonía para con todos a veces no está contenido en lo que yo quiero claro después de eso dirán ¿para qué pido si se resolvió casi en contra mía? bueno ni modo no tenías razón podría ser les decía los dos los dos últimos componentes son discernir y actuar como lo mencionan aquí en el chat dice uno de los objetivos es comenzar a anclar fíjense es comenzar a anclar la luz de la divina presencia yo soy en el mundo de la forma una vez que hayan entrado al gran silencio recibiendo la plena medida de nutrición a ser encontrada allí cada corriente de vida siente un gran deseo de permanecer en el silencio esta es una inclinación natural una vez que han encontrado su hogar después de una larga jornada el espíritu desea descansar el libre albedrío de cada corriente de vida es el factor que determina hasta que punto los regalos del silencio serán irradiados a la humanidad sin limitaciones este es vuestro desafío uno de los objetivos es comenzar a anclar la luz de la divina presencia que soy en el mundo de la en el plano físico una vez que hayan entrado al gran silencio recibiendo la plena medida de nutrición a ser encontrada allí cada corriente de vida siente un gran deseo de permanecer en el silencio de repente bueno continuamos esta es una inclinación natural el libre albedrío de cada corriente de vida es el factor que determina hasta que punto los regalos del silencio serán irradiados a la humanidad sin limitaciones este es nuestro desafío dice Jenny desde el silencio puedo pedir lo primero es pedir y eso lo segundo es esperar inhalas retienes y en la retención desconectamos si pedimos si no entramos al silencio por mi cuenta nos vamos a ver qué es lo que está pasando por eso es importante Jenny dice o debo estar en contemplación no contemplación es otra cosa contemplación es que te sientes si te puedes poner con el plan no sé cualquier cosa y estás ahí no otra cosa es estar en el silencio uno ocupa aprender estar en el diario trajil en silencio no en un estado de contemplación sino en el diario vivir mantenerse en el silencio eso es lo que lo que significa la tarea más importante a encarar cualquier chela es manifestar la verdad interior la luz que así llega estará compuesta no sólo de las corrientes del propio cuerpo causal de los chelas sino desde la combinada conciencia del poco de luz así como también del cuerpo causal de la única universal conciencia a fin de canalizar esta luz a su pleno efecto es necesario que estén encarnados en este momento de la evolución de la tierra y que tomen creativa acción para anclar esta luz esto facilitará la unión de lo interno con lo externo comandando la energía desde las octavas de luz hacia el mundo de forma les pido que contemplen esta información llevándola con ustedes al gran silencio para despedir más amplia apreciación y entendimiento eso es lo que nos piden les pido que contemplen esta información llevándola con ustedes al gran silencio para discernir más amplia apreciación y entendimiento para concluir vamos a hacer el santo aliento lo vamos a hacer tres veces ya saben inspirando primer paso inspirar segundo paso retener tercer paso exhalar y cuarto paso quedarnos sin aire es decir inspirar absorber expandir y proyectar así que traten de visualizar traten de o más bien visualicen cómo entra la energía a nosotros esa energía se expande por todo por todos los rincones de nuestro cuerpo por todos los átomos los electrones y luego recogemos esa esa energía que hemos metido a través de la inhalación con la exhalación pero ahora es esa energía que tomamos del exterior cargada con la nuestra combinada con la nuestra como acabamos de leer y es entonces en el último paso que lo proyectamos acuérdense el último paso la acción es proyecta de nuestra agua entonces vamos a hacer tres veces empezamos yo soy inspirando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo yo soy absorbiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo yo soy proyectando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo yo soy absorbiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo yo soy expandiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo yo soy proyectando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo yo soy inspirando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo yo soy absorbiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo yo soy expandiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo yo soy proyectando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo descansa Bueno, creo que con esto llegamos al final y les quiero agradecer mi supervencia en la sala. Descanse, inviértanse y sean felices. Entonces, bueno, miren, el próximo jueves, el jueves 28, vamos a estar por allá aproximándonos a Sedona. Así que yo creo que el jueves 28, más bien, no voy a estar el jueves 28. El siguiente jueves, el jueves 4, estaremos regresando apenas a la ciudad de Puebla, que es desde donde transmitimos, la ciudad de Puebla, México. Y yo, y tampoco vamos a estar. Así que será hasta el jueves 11. El jueves 11 de septiembre, continuaremos con estas charlas. Bueno, gracias a todos ustedes por las felicitaciones. Dora Pérez, muchas gracias. José. Angélica Pérez, muchas gracias. José, Dios te bendiga. Jenny, feliz noche para todos. Gio, gracias. Eh, por divulgar la verdad. Mire, Camé, gracias José, miles de bendiciones, feliz noche para todos. Cecilia, gracias José, bendiciones. Gracias a todos ustedes por permanecer en la sala. Y yo estoy bendiciendo el bien en ustedes, en todo lo que hacen. Y en todo lo suyo. Buenas noches. Gracias, Claudia. Gracias. 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 Gracias.